La idea es que este proyecto, durante varios años haciendo el estudio de la colección para conocer cosas como situaciones de salud y enfermedad de estos animales, conocer a través del ADN con qué otras especies o grupos de mamut se relacionan, también para tratar de explicar por qué se extinguieron aquí en esta zona y cuál era su dieta y toda la información que puedan dar los estudios que se están haciendo. Ya se tienen las muestras para fechamiento de radiocarbono para saber la verdadera antigüedad. ¡Suscríbete al canal!